De que selle, no la puedo mover, estoy pegado, se pega porque tiene que echarle un poco más de aceite Ponganle nomás porque sea argentino Bueno, me quitaron el aceite en el aeropuerto ¿Y por qué? Se quema eso por incendiario No, más de 100 ml Y había un letrero que decía que si tu no estabas conforme con el proceder del SAC Podías pedir que los buenos te mostraran donde echaban las luces Y le dije, ¿por qué le tengo que gustar? Porque el letrero que está ahí por hueón, le dije, te lo obliga Ahí sí, ahí te sacaste, hueón Lo sacaron al tiro, ¿eh? Me llevó para el contenedor, hueón Y lo echaron en el contenedor Conforme me dijo, sí, hueón, lo que siempre te lo que dice ahí Te obligaste ahí como agente del SAC A que me muestre que yo no estoy conforme con el proceder No tengo que orar ni nada No, no, pero ahí te cagaron Porque esa hueá ya está ahí en cierre, ya, po Sí, po Pero si venía marcado de Argentina, hueón Mi mochila traía un ticket rojo Que decía que podía traer Sospechoso No Producto peligroso Ah, no, venía marcado rojo, claro Podía traer producto animal O Vegetal O alguna hueá de comida Entonces, cuando voy saliendo, hueón Hay un hueón ahí parado Y dice al tiro Eh, eh Lalo Hizo la declaración de SAC Hizo la declaración de SAC Oye, hueón, le digo ¿Por qué no ponen una hueá donde uno lo pueda ver? Más que tú Se cuchichilla a la persona al voleo Claro Eh Bueno, pero me dice si Igual entienden Ya Eh, ah Y le hueón me mira Y me dice si la chica viene marcado Más encima se había quedado La bala La bala